En el cierre de la jornada número dos del torneo de apertura de la Liga Nacional, Olimpia terminó venciendo 5 a 0 al Deporte Sabio, con un triplete del delantero Roger Rojas a los 15, 38 y 72 minutos. Más otro tanto de Rigoberto Padilla a los 52 y cerró la cuenta, Anthony Lozano a los 92 minutos. Este fin de semana continúa el torneo de apertura de la Liga Nacional en su tercera jornada, Vida Victoria. Estarán jugando mañana en el Estadio Seibeño a partir de las 5 de la tarde. La jornada continuará el día domingo 18 de octubre, Real Sociedad Anteplatense en el Estadio Francisco Martínez a las 13 horas. Deporte Sabio Parrilla Zone en el Estadio Sergio Reyes el domingo a las 2 de la tarde, Maratón Motagua en el Estadio Yanke Rosenthal el domingo a las 3 de la tarde y a las 4 de la tarde Olimpia Real España en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. En otra información, el Barcelona y Real Madrid iniciarán la edición 2013-2014 este fin de semana en casa, ambos con entrenadores novicios en el campeonato. El Club Catalán inicia sus andaduras liguera el domingo contra el Levante. Los Blue Granas esperan empezar con buen pie. Messi, Alves y Víctor Valdés se han entrenado al mismo ritmo que sus compañeros y podrán participar en el estreno liguero del Barcelona el próximo domingo en el Camp Nou. Mientras que Real Madrid jugará también el domingo a la 1 de la tarde en el Santiago Bernabéu contra el Betis que este año vuelve a las competiciones europeas. La Liga Inglesa regresa también este fin de semana con nuevos entrenadores al mando de los tres principales aspirantes al título. José Mourinho vuelve al Chelsea, Manuel Pellegrini toma las riendas del Manchester City y David Moyes sustituye al legendario Aleph Ferguson en el Old Trafford. Este sábado a las 5.45 am Liverpool y Stock City de Wilson Palacios dan por iniciada una nueva temporada en la Premier League. Y en otros deportes el atleta hondureño Rolando Palacios cayó eliminado en la primera ronda de los 200 metros de los Mundiales de Moscú con un tiempo discreto de 21 segundos con dos centésimas de segundos. Por hoy es todo en los deportes.